Están cero a Feguero Racing y Peñarol en ese encenario, la pelota vino para Bentancor, giro, pivoteo muy bien Bentancor, de Bentancor para Rossi puede venir, solo Anreso, puede venir, centro, Alonso, goool, 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 goool de Peñarol, goool del campeón de la apertura. Se inspiraron un minuto Ha crecido un disparate Peñarol Con el abanderado Sebastián Rodríguez En esta muy bien El botija Ventancor El bola, como le dicen sus compañeros Pelé, como le gusta decirle A Wilson Mendel, con un poquito de Sanayeta Yo sé, que algunos cerraron los ojos Y al bolero grandote Lo vieron con esa técnica Como lo hacía Sanayeta Lo mandó a correr por la izquierda Al jugador Rossi, de bordo bárbaro Arezzo iba al punto penal Arrastró todas las marcas Arezzo Lo descuidado era Máximo Alonso en el segundo palo Y sacó una bolea La pelota como venía y de bolea de zurda Al fondo de las mallas Crecía Peñarol El abanderado era Sebastián Rodríguez El centenario empezaba a cantar más fuerte Se contagiaba la Amsterdam Vibraba el cemento y el campeón de la apertura Se acordó un ratito de lo que había hecho Previo a este cotejo Aparece Alonso para poner el gol a la diferencia Y Peñarol le gana a Racing 1-0 Golazo de Cololo El pecado de Racing El mérito y la virtud de Peñarol Un equipo que estuvo todo un tiempo arriba del otro Machacando, peleando, forcejeando el partido Jugándolo y provocando situaciones No pudo Peñarol mejoró Diez minutos Sí señor Diez minutos Tres llegadas Y aparece Máximo Alonso Para rubricar un jugadón Y poner el tanto Hacía un ratito que se había despertado Peñarol Que había abandonado la siesta Y que había empezado a jugar Un poquito más Lo dijo el colo Sebastián Rodríguez El que contagió futbolísticamente Ventancón el que más confianza se tuvo Desde que está en cancha sustituyendo a Abel Hernández Y dos que habían tenido un mal primer tiempo En el caso de Rossi desde el arranque En el caso de Máximo Alonso Los pocos minutos que había tenido en cancha Le habían hecho sentir el rigor Los dos terminan siendo fundamentales en esta acción Uno para poner el centro Rossi El otro para definir Alonso Y Peñarol que en el primer tiempo Le había pasado muy pero muy mal Empieza a ganar un partido Que le da Si lo termina ganando Mucho más que tres puntos Repasa Sebastián Rodríguez fue Agarró la pelota Le dio un beso a Rezo Y le dijo Esta es tuya Esta es tu pelota Este es tu momento de volver A ese viejo y eterno amor Acomoda la pelota Rezo Es penal Que pitó el árbitro Andrés Matonte Por intermedio Del árbitro Esteban Ochoquich El árbitro Marque lo llamó Para que revisara Esa jugada Donde después del cabezazo Enseguida pidió penal Arezo agarró la pelota Fue Sebastián Rodríguez A buscarla Porque es el dueño De los penales Pero saben Que un goleador vive de esto Vive De reencontrarse Seguido Con su amor eterno Por eso Arezo Ahora le acomoda En el punto penal Gorocito quiere distraerlo Quiere hablarle Quiere ponerlo nervioso Arezo Para tomar el penal Arco de Lantan Se prenden los flashes Se prenden las cámaras Cual si fueron 24 de diciembre A la noche Se prenden las lucecitas De colores En el estadio Centenario 17.000 espectadores Esta escarbe deportiva Está divina La 10-10 Por el segundo Y el liqui liqui Va Peñar En el campeón De la apertura Arezo Por volver a su primer amor Al amor eterno Con los goles 1, 2, 3, 4 Gentilio Arezo Gool 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 De Peñarol Matías Arezo El penal Lo atacaba Gentilio Pero en el rebote Esa pelota Como monovia Enamorada Fue a buscar Esa caricia Que la llevaba A la cama De Piola Del arco Cervecero Y otra vez Le cayó En la pierna Derecha Arezo Que enseguida Asaltó el cartel Como sacándose La mufa Vio Eso que a veces Le cuesta tanto A un goleador Le atira el demonio En este momento Y toda la Ampere Es testigo De la sonrisa De este Matías Arezo Que se reencuentra Con su eterno amor Con ese gol Con el grito sagrado Que tanto sabe De gritar Ese grito Que tiene en el corazón Como todo goleador Lo hace Arezo Lo celebra La Ampere Y el centenario Liqui liqui El partido Para Peñarol Saca 7 De diferencia El campeón De la apertura 2 a 0 Golazo De Cololó Se termina el partido Se termina El campeonato Lo termina Coronando De la mejor manera El equipo carbonero No solo porque había Hecho un mal primer tiempo Sino porque logra El verdadero objetivo De hoy Lo que verdaderamente Importaba Sacar una diferencia Ostensible Desde lo numérico Con nacional De cara a lo que En breve Será la tabla Del anual La tabla Más importante Que tiene el campeonato Uruguayo Y a mi discúlpenme En un partido Que está 1 a 0 En un partido Que si el penal Lo errás Pero tenés la chance De que tu goleador Corte la racha Ese penal Reacciona 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 No solamente busca Sino que encuentra El segundo tiempo De Peñarol Después de los 10 minutos Fue notable Contundente Y además Se transformó En un momento Del partido En el que Peñarol Fue El único equipo En la cancha A partir de los 10 minutos De la segunda parte Peñarol justifica Este 2 a 0 Con absoluta claridad Wilson se vinieron Las variantes Se empeñaron